Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. ¿Cuándo podría regresar a jugar Leo Fernández con el Toluca? Noticias favorables para los Diablos Rojos del Toluca previo a la jornada 11 ante las Águilas del América. Debido a que hay una cierta posibilidad de que Leo Fernández esté de vuelta con el equipo de Ignacio Ambriz para este fin de semana, los Diablos Rojos del Toluca no pudieron contar con Leo Fernández y Luis García en la jornada pasada debido a molestias musculares que lo han alejado de la cancha. Hasta el momento, el mediocampista se ha convertido en líder ofensivo del equipo de Ignacio Ambriz. Leo Fernández está en su segunda etapa con los Diablos Rojos del Toluca y al momento ha sido una de las piezas claves para poder encontrar un mejor funcionamiento en la cancha en este torneo claustro a 2022. El Uruguayo suma cinco partidos jugados en el vigente certamen, entrando de cambio en dos ocasiones y con un total de 448 minutos disputados. Al momento se ha hecho presente en su cuota de goleo con tres anotaciones y acumula una tarjeta amarilla. Para esta jornada 11 se espera que Ignacio Ambriz pueda contar con el Uruguayo por lo menos en la banca y ver la posibilidad de darle minutos como cambio revulsivo y no arriesgarlo muy pronto poniéndolo de inicio, lo que provocó que fuera separado por el técnico Ignacio Ambriz. Tras su regreso a las canchas ante los rayos del Necaxa, Leo Fernández ingresó al minuto 60 de juego cuando ingresó en lugar de Alexis Canelo y con el electrónico con ventaja 1-0 minutos después tuvo que salir por lesión.